Agradecerles por este reconocimiento y somos las más viejitas del cuartel porque fuimos las primeras en el 81 cuando se perdió los chicos en la sierra ahí fuimos convocadas por Hugo Desmuti y ahí arrancamos nuestro recorrido no nos fue fácil porque en ese tiempo no había tanta ilusión fuimos bastante con el problema de faltaba organización dentro del cuartel pero bueno, llegamos a nuestros años bien, gracias a Dios y bueno, agradecerles a todo el reconocimiento y felicitar a todas las chicas nuevas que le pongan muchas garras nosotros ya estamos retiradas las que nos quedamos son todas retiradas y bueno, que sea lo mejor de la suerte y saber que las ustedes las tienen más fáciles así que les felicito a todas el grupo más viejo que es de Toki muchas gracias